Hola, bienvenidos. Para copiar la ruta de un archivo en Windows 11 es mucho más fácil que en el 10, ya que simplemente nos situamos sobre un archivo, pulsamos con el botón derecho del ratón y directamente tenemos la opción de copiar como ruta de acceso. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y la tenemos ya en el portapapeles lista para copiar en cualquier sitio, mejor, para pegar, perdón. Así de sencillo es ahora.